hola buenos días me llamo guna y este es el podcast a todo punto muchas gracias a todos los que ponen deditos arriba eso me ayuda muchísimo aumentar el número de suscriptores y que la gente me descubre que vamos a hacer hoy hoy vamos a hablar sobre mis compras sobre mis procesos acabados que han sido solo tres y sobre mis procesos vamos a mirar todo lo que tengo en proceso empezamos por la cosa más grande y es esta es un maniquí que he comprado en un centro comercial en una tienda que se cerraba ya se cerraban y yo entré y pregunté si por si acaso venden también los maniquís y me han dicho que sí así que he llegado a casa ya con uno no es un maniquí bueno no se regula es un maniquí de esos que que están en las tiendas que simplemente pero el contorno de pecho me vale y con eso me conformo la cintura es la que tenía yo cuando tenía 18 años este ya no la tengo hace muchísimo pero tampoco tampoco me importa tampoco es tan importante para que quede muy ajustado a la cintura si me gana en pecho pues con eso ya me conformo también he comprado dos lanas de calcetines así ya dos lanas de calcetines porque ahora mismo ya hace calor y en nuestra casa todos andamos con calcetines y necesitamos algo más más ligero así que he comprado estas para tejer para ahora para vale tanto para ahora como para septiembre octubre este es el color preferido de mí mi hijo mayor que es morado y este simplemente me ha gustado me ha gustado como como quedaba así que estos 200 gramos los he comprado pero después de comprarlos también he mirado un poco todo mi alijo de lana de calcetines que tengo y ahora mismo sin esos 200 gramos tengo aproximadamente no sé 10 kilos aquí en 10 kilos aquí en casa y también no sé 12 podrían ser todos los toda la lana de calcetines que tengo y eso es mucho contando que un par de calcetines pesa unos aproximadamente 60 gramos yo puedo tejer de esta lana las dos pares de calcetines al mes ocho años es algo impensable si ahora si antes me parecía que que un ovillo de lana de calcetines que eso no es nada no ahora ya no me lo parece ya no vale voy a intentar no comprar mucha lana y la que compro ya enseguida tejerla aunque ya he comprado ya he comprado más he comprado pero con el proyecto al mente he comprado lana grosa capri lana grosa capri lana grosa capri para tejer una camiseta de sigma nits y no me acuerdo voy a escribirlo como se llama de ella que es una diseñadora rusa si es una diseñadora rusa y tiene el patrón en ruso pero lo he comprado y lo voy a tejer por lo menos eso pienso lo único que lo he comprado en color amarillo y eso me hace dudar pero entre los los que se podía comprar ahí en esa tienda donde la he encontrado que no no pensáis que había en muchas tiendas esa lana no habían otros colores que me hubieran gustado eso sobre la lana cuando me llegará aún está viajando por europa cuando llegará a mí ya os la enseñaré y también he comprado dos lanas de calcetines de algodón pero una negra 100 gramos negra y 100 gramos blanca para poder utilizar mis restos de lana para poder utilizar mis restos de lana de calcetines de algodón que son de distintos colores y habitualmente la lana de algodón se vende sólo así de color hinchis y es más difícil combinarla una con otra así que he comprado blanca y negra para poder hacerlo para poder tejer por ejemplo en helix unos calcetines y ver lo que hago con ella y para por lo menos para poder acabar tejerla también de china me ha llegado esto que es mi armador de motivos de ganchillo es así se ponen y todos los motivos salen iguales después de lavar estos aún no los he lavado los he puesto simplemente ahí porque quería tenía miedo que no me va a valer que mi motivo es distinto de tamaño y que no me va a valer pero sí me vale perfectamente y esto está muy bien que estoy muy contenta de tenerlo también me ha llegado el culo del bolso y una asa solo resulta que las venden por 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 piezas que para comprar dos asas tienes que pagar dos veces cuatro euros a mí me parece para un trozo de plástico bastante caro pero vale a ver si la utilizo a esta o o si invento otra cosa y esta la utilizo con con otra cosa ya veremos y el culo no sé no me esos agujeros tan grandes me decepcionan un poco por mí podrían estar más pequeños pero ya entiendo qué es más difícil vale voy a pensar qué hago con el bolso primero voy a lavar los motivos voy a armar los voy a ver qué tal está y voy a coseros para ver qué tal se quedan con eso con mis compras hemos acabado ahora pasaremos a los procesos acabados he acabado estos calcetines que son mis colossox que bueno que en el blog anterior he contado que quería tejer un colossox de Ana Gilzova pero al final me han salido estos si os interesan mi historia de colossox podéis ir al blog anterior a verlo bien después del anterior blog los he desecho hasta aquí hasta de donde acaban los aumentos he hecho el talón de vueltas cortas además la he hecho bien así la he hecho bien y y he seguido para acabarlos así son esta lana era alpaca sox de regia y no me gusta nada no sé a lo mejor en llevarla es más agradable y más calentita y más de todo pero tejerla no me ha gustado nada porque se enganchaba y luego a deshacer ni os cuento que a deshacer era aún más difícil deshacer que hacer pero también haciendo se enganchaba y no no es mi lana preferida de calcetines no estoy pensando en hacer el patrón de estos calcetines calcetines y me podrías ayudar con el nombre por favor que que os parece como se podía llamar estos calcetines no a mí no me no me entra en la cabeza ninguna idea también he tejido vale todos los proyectos acabados míos son calcetines he tejido tres pares de calcetines siguientes después de estos son unos calcetines que están tejidos del revés no de la caña a la puntera ni de la puntera a la caña sino así 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 son unos calcetines muy interesantes pero como era la primera vez que los tejía se me salieron demasiado pequeños se me han salido solo 36 así que tendré que regalarlos a alguien y tejer yo misma otros calcetines iguales pero más grandes eran muy interesantes se tejían muy bien y muy rápido como yo habitualmente tejo los dos calcetines estos calcetines juntos pues así se puede así los dos en las mismas agujas estos claro no los podía tejer los dos y pero a pesar de eso se han tejido super rápido me han gustado mucho tejer los y luego solo él el elástico y la puntera eso ya parecía como nada eso ya siempre te acerca más al final al final del proyecto siguientes calcetines son los mismos que estos verdes los mismos pero de algodón y han salido así yo los dejo estos son de algodón me gusta mucho los colores y salen así porque yo empecé de un ovillo de algodón tejer tejía los dos calcetines a la vez uno para uno cogía la hebra de fuera y para otro de dentro y me salían así el amarillo en realidad no es un color es la hebra para saber que para cortar y para que salgan los dos calcetines iguales pero me gustaban me gustaba incluirlo así que lo incluí y en las punteras no ha llegado hasta toda la puntera y un poquito en elástico y pero estos calcetines los tejí de puntera hacia arriba como sabéis me encanta experimentar con los calcetines me sería muy aburrido tejer siempre los mismos y con el mismo talón y con el mismo con la misma puntera y todo así que yo improviso improviso tejiendo los talones y las punteras diferentes y una cosa que me encanta es tejer un calcetín de la caña puntera y el mismo igual de la puntera a la caña eso me encanta y esta es este es el mismo calcetín pero este es empezado por la caña y este es empezado por la puntera pues es el mismo calcetín así así que estos van a ser los míos son así no sé interesantes me gustan mucho los colores claro no me ha llegado aquí he cortado la no aquí 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 he cortado la lana y he añadido la otra luego tenía que deshacerlos porque los había había acabado el talón y intenté probarlos y me quedaban pequeños así que deshice todo y seguí un poco con la con el pie así que por eso no son perfectos en cuanto a cambio de colores pero vale los voy a llevar yo y la verdad que no me importa tanto ahora ya vamos a hablar de todos los procesos que tengo son bastantes primero son estos calcetines son iguales que los de algodón los 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 últimos aquí están ya con su talón con los marcadores estupendos de estos los tengo tejo de esta lana que es una lana de lana yo creo que es de merino porque no es nada lanosa es muy suave y no pican incluso a mi hija pequeña a la que le pica todo así que eso quiere decir que es es un merino suave y es de la tienda yarns from italy de la tienda yarns from italy podéis encargar la lana con el código spain5off que es un código descuento mío que podéis 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 utilizar esta lana lo único que se compone de unos hilillos así y que a veces el proceso de tejer se se deshace que no se puede cogerlos todos y quedan y quedan esos y la cosa así veis no no sé a lo mejor la he comprado hace mucho a lo mejor ya no es así pero esta lana aunque es bonita los colores son bonitos no la aconsejaría porque es difícil de tejer con ella me gusta mucho más una regia normal y corriente de que puedo tejer mucho mucho mejor los calcetines a ver si escribo el patrón y si os gusta el talón que a mí me parece estupendo que ahora mismo es mi talón preferido a ver si lo podéis tejer vosotros también el siguiente proyecto es mi bolso bolso sigue sin cambios estaba esperando el ahormador y aún no me ha dado tiempo de ahormar los motivos que tendría que hacerlo y ya podría podría coserlos para para ver qué tal qué tal te queda queda todo tercer proyecto es mi Peggy Sweater que está igual que en el primer blog que os os lo enseñé tendría que tendría que acabarlo ahora en verano para que para en invierno poder ponérmelo pero me he parado con las mangas y ya como que me da mucho pereza a lo mejor simplemente tengo que ponerme la meta una semana trabajar solo con él y ya moverlo un poquito siguiente proyecto es son los calcetines estos calcetines son de abril o de mayo del año pasado son de talón strong y son igual que los que acabé la mes pasada que estaban de debate de calcetines pero aquí creo que no me han salido suficientes aumentos aumentos no sé me parece que no que no es así vale me parece que es así que no son suficientes aumentos y que me he equivocado como como los he puesto en espera y los he retomado y los he puesto y los he retomado creo que algo no está bien pero aún no ya y les falta poco les falta super poco les falta solo el cierre este es el cierre de montaje letón cierre letón igual y queda queda lo mismo y este no está cerrado porque lo quiero grabar en youtube en no para que lo podáis ver y podáis cerrar los vuestros calcetines igual de bonito así que a este le falta muy poquito siguiente proyecto es la manta entrelac para todos los que son nuevos en mi canal os cuento que esta manta está tejida según el patrón krise según el patrón de manta krise el patrón de manta que se puede comprar en raverly solo en inglés eso sí y está tejida con la lana letona aquí esta lana es súper bonita es bastante lústica pero quedan muy bonitos los colores aquí hay un cuadrado de un color y aún no me aún no he empezado con otro esta esta vuelta luego ya uno y dos ya hay distancia diferencia es porque un ovillo lo cogía de fuera del ovillo y otro desde dentro así que se mezclan así y también la manta se hace más grande y ya ya se las vueltas son más largas simplemente pero es una manta súper bonita y ahora mismo esta manta está al lado de mi cama y antes de dormir el ratito que tejo la estoy moviendo así que poco a poco ya de nuevo la estoy moviendo y gracias a va a recordarme cómo había que hacer los el borde también tengo un proyecto súper olvidado mi vestido ranglan es un sencillo vestido ranglan con línea de ranglan así de dos puntos del revés y está ya con las mangas divididas aquí he seguido es la línea de ranglan fui si los dos puntos del revés siguen aquí abajo y estos son los otros y ahí hay como un elástico este vestido lo lo he olvidado también lo estoy tejiendo con las agujas de 2.75 de tulip que muy muy buena elección pero también tendría que acabarla para poderla llevar el invierno que viene esta lana después de lavar se cambia mucho para saber a veces las alumnas me preguntan y esa lana se va a encoger o no o se va a estirar eso lo podéis saber lavando vuestra muestra y yo he lavado esta como la voy a lavar en la lavadora en régimen de lana y sí que ha encogido si la laváis a mano habitualmente no encoge porque no hay tanta fricción pero esta sí que la voy a lavar a máquina como todo lo que lavo y se va a encoger así que ahora estoy tomándolo en cuenta es más grande de lo que va va a quedar me gusta mucho las rayas las rayas son de distintos colores uno dos tres cuatro cinco seis colores diferentes me gustan las rayas me las rayas me encantan y en está en no y aquí está la la muestra así se quedará bien y está en una bolsita súper bonita de que me ha cosido consuelo siguiente proyecto es mi camiseta de ganchillo que está igual que estaba antes tendré que hacer un no sé un juego de promover de mover distintos proyectos y el último proyecto es este vestido este vestido de que es vestido entrela que lo he empezado en el verano de 2022 así que ya va a tener dos años y no está acabado lo he puesto en manequí ha estado ahí un ratito luego me lo he puesto yo porque pensaba que no me va a gustar que lo he hecho demasiado o como se dice ancho abajo y o que me va a marcar mis michelines o algo pero por suerte no está casi casi bien está así ahora casi casi listo tengo que añadir solo una vuelta de cuadraditos abajo y me está perfecto seguro que el entrelaz se ha colgado se ha estirado porque si no cuando lo tejes es como muy encogido y para que se estire necesita un algo y aquí en este en el manequí según su peso se ha estirado lo estoy tejiendo de seda aún me queda es una seda así es una seda que no es brillante ni ni nada y la lana me queda incluso creo que no voy a utilizar toda la que tengo y pues eso tengo que hacer la última vuelta los triangulitos y luego el cierre de icord y ya ya está y ya está ya estará hecha porque tanto el cuello como las mangas ya las he acabado ahí ya está todo hecho todo acabado no sé por qué no lo he terminado tendré tendré que hacerlo para poder llevar el vestido porque ya parece que hará tiempo de llevarlo os agradecería que escribáis el nombre de estos calcetines a ver a ver se os ocurre algo si elijo algún nombre de los que me habéis propuesto pues el autor la autora va a recibir el patrón cuando esté listo así que eso muchas gracias por verme y hasta luego m ah a a a a a a a a Gracias.